Con eso de las fluctuaciones, digamos, hay juegos que yo prefiero que corra menos FPS, pero que sea estable, a que sea, qué sé yo, que llegue a 60 pero que fluctúe mucho, porque también como que se jode ahí un poco. Sí, sí, correcto, correcto, entonces es mejor 30 estable que 60 fluctuando, porque se puede dar el caso que mencioné anteriormente, donde un montón ocurre en la primera parte del segundo y luego uno en la segunda parte. Muy bien, entonces vamos, vamos a seguir.